Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería aprovechar este vídeo para daros unos consejos sobre cómo cuidar el turbo, como estaréis viendo por aquí abajo, ya que creo que es algo que la gente lo pasa por alto y es un tema muy delicado. El turbo, supongo que sabéis cómo funciona, os dejaré por aquí arriba un vídeo para que lo veáis. El turbo funciona, tiene dos turbinas, una que está en el colector de escape y otra que va hacia la emisión. La que sale por el colector de escape, coge la velocidad de los gases de escape, a través de un eje solidario se lo pasa a la otra turbina, crea una sobrepresión y esa sobrepresión la lleva a la emisión. Por lo tanto, si tenemos más gasolina, podemos meter más combustible y sacamos más caballos. Es un principio muy básico y hoy en día se usa muchísimo porque la mayoría de los coches, y la mayoría, casi todos, llevan turbo. Durante un tiempo se implementó en los diésel, pues los diésel tenían esa falta, de que se movían poco, tenían par pero le faltaba algo de viveza, y se puso en los diésel, pero hoy en día se usa también en los gasolinas porque realmente es un invento muy bueno, pero al mismo tiempo muy delicado. Así que, bueno, voy a dividir como el vídeo, no el vídeo, voy a dividir este consejo en dos partes, el arranque y a la hora de apagarlo. El arranque es algo delicado porque realmente, si os dais cuenta, el turbo debe trabajar en caliente, siempre, no debe trabajar en frío. Supongo que imaginaréis que el turbo tiene un canal de lubricación y un canal de refrigeración. Sin la lubricación no sería posible que girara a ese régimen tan alto, ya que necesita una lubricación para que no haya ese rozamiento y el turbo puede ir rápido. De hecho, ahí los turbos, cuanto más grandes, van a muchísimas vueltas por minuto, así que es importante que la refrigeración funcione. Y en el caso de, o sea, la lubricación. Y en el caso de la refrigeración exactamente igual, porque si no refrigera, teniendo en cuenta que está justo a la salida del colector de escape, tendríamos una temperatura altísima y al final se acabaría haciendo una bola y se griparía el propio turbo. Así que ambas cosas son muy importantes. Cuando arrancamos el coche, el líquido de refrigeración ya está dando vueltas por todo el circuito, por el motor y por el turbo y por todos lados, pero en el caso del aceite, si hace mucho frío, suele estar muy denso acumulado en el cárter. Por lo tanto, en cuanto arrancamos el coche, la bomba tiene que empezar a mover el aceite por todos los circuitos. Si directamente con el coche nos lo dejamos calentar un poco, no digo calentar desde que llegue a 90 grados, sino unos 30 segundos o un minuto, el aceite no llega a estar lo suficientemente fluido como para que llegue al turbo y lo engrase. No necesitamos, como digo, un minuto. Con 30 segundos en el que el motor ya esté arrancado, con la temperatura que se alcanza rápido, el aceite se convierte en bastante fluido, se convierte en más líquido, no se queda tan espeso. Por lo tanto, si no hacéis esto, poco a poco el turbo acabará trabajando a una temperatura y con un aceite que no es la suya. De manera que se puede decir que, si os paráis a imaginar, las paredes acabarían rozando y el propio eje acabaría rozando sobre los propios casquillos y no iría todo lo bien que tiene que ir. Imaginaos ese desgaste día tras día, día tras día, día tras día, al final lo acabamos perjudicando, por supuesto. Así que, como digo, como recomendación, a la hora de arrancarlo, esperad unos segundos. También le viene muy bien al motor, porque tened en cuenta que los pistones y todo no paran, porque el movimiento es muy rápido. Imaginaos si ese aceite no es todo líquido que debe ser, sino que es denso. Pues imaginaos las propias paredes y los propios pistones raspando y raspando día tras día. Así que, es algo que sirve para el turbo, pero por supuesto, si tenéis un coche atmosférico, que quiere decir que no tenga turbo, que trabaje a presión atmosférica, perdón, pues lo que debéis que hacer es dejarlo calentar aunque sea 30 segundos. Yo siempre lo hago. A no ser que tengas mucha prisa, pues bueno, un día puedes cometer el de tener prisa y te piras. Pero, por lo general, os recomiendo que siempre dejéis calentar el coche. Y a la hora de apagarlo, más o menos es lo mismo, pero a la inversa. Básicamente, cuando vosotros, por ejemplo, venís de un viaje y venís en plan de que estáis en autovía y metéis el coche en una área de descanso y vais a echar gasolina o a entrar al baño o a comer algo, el turbo viene al máximo régimen posible, pues hablando de que viene rápido, viene a 120 o a la velocidad a la que venga. Si tú el coche, conforme llega, lo para y lo apaga, el turbo sigue girando mucho rato, porque el turbo tiene unos buenos rodamientos para que el turbo siga girando aun el coche estando parado, porque ten en cuenta que si en el momento que para de acelerar y desayunas de happy se quedará fijo, el turbo no sería todo lo eficiente que debe ser. Por lo tanto, cuando nosotros paramos, aunque creamos que el motor, las revoluciones se vienen abajo y el motor baja de revoluciones, el motor realmente sí está a ralentir, pero el turbo sigue girando y sigue girando y sigue girando y sigue girando y se puede tirar hasta un minuto girando. Por lo tanto, cuando paráis, no deshagáis la llave y os vayáis corriendo. Dejar ese minuto, porque en ese minuto, si vosotros queréis la llave, el turbo sigue girando, pero en la misma situación que cuando el coche arranca en frío, con la diferencia de que ni le llega aceite ni le llega refrigeración, o sea, que lo estaría haciendo en seco, con el poco aceite que le quede, de haber venido en marcha, estaría rodando sobre ese aceite durante un minuto. Y la refrigeración igual, si viene muy caliente, no se refrigeraría bien, se refrigeraría más lentamente y podríamos tener problemas en el turbo. Así que lo que os diría es, por favor, seguid estas indicaciones. Parecen una auténtica tontería y todo el mundo lo obvia y lo pasa por alto, y tratan el coche como el culo. Así que si queréis que el coche os dure, y para que luego no tengáis que decir qué malo me ha salido el coche, que en muchas ocasiones es el dueño el que le ha salido malo al coche y no al revés, esperar esos 30 segundos cuando arranque el coche, ya es muy sencillo, en cuanto yo me suba al coche lo primero que hago es, pongo la seguridad, para saber que nadie va a leer las puertas, doy contacto y arranco. En ese momento en el que yo arranco, ya me pongo el cinturón, elijo la canción que quiero, miro el móvil por si alguien me ha escrito, cualquier cosa, ponemos las luces, cualquier tontería, miramos retrovisores, todo lo que haga falta, pero esos 20 segundos, 30 segundos, son muy importantes para la vía de vuestro vehículo. Así que tengáis turbo o no, hacedlo, pero en el caso de que tengáis turbo es muy importante, por supuesto, que lo hagáis. Y ya está, realmente no tengo mucho más que decir, como he dicho, tanto al arrancar como a la hora de apagarlo. Si estáis en ciudad y lleváis, pues yo que sé, 20 minutos yendo lento, tampoco es necesario que os tiréis un minuto en el coche, porque el turbo no va a ir tan rápido, pero si esperáis otros 30 segundos a la hora de apagarlo, seguro que el coche lo agradecerá. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, para que todo esto vaya bien, necesitáis usar unos aceites buenos de calidad y un líquido refrigerante de calidad. Si vais a cualquier tienda y compráis el peor líquido refrigerante o el peor aceite, vais a conseguir lubricación, pero no la mejor. Y estamos hablando de, como dije de algunos coches, que el aceite pasa por ciertas partes concretas. Si el aceite no es bueno, no trabajará bien y el no trabajar bien romperéis cosas. Entonces, en ese caso, no será el coche el que salga malo, sino que sea el propio aceite el que perjudique. O sea, por no gastar los 20 euros más, vaya a acabar rompiendo un coche que puede que valga entre 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Así que no escatiméis en el aceite. No quiero decir que os compréis el Castrol Edge que usan los coches de competición, pero tampoco quiero deciros que os compréis cualquiera de marca blanca, no voy a decir ninguna marca, simplemente para que lo sepáis. Espero que os sirva mucho, que me hagáis mucho caso, porque si queréis ojear en internet veréis que es verdad, que realmente hay que tener mucho cuidado con este tema. Y bueno, lo de siempre, si tenéis cualquier duda o sugerencia, me la dejáis por los comentarios y no tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.